Está Armando Aguilar para exponer ante el Pleno su propuesta de resolución. Leyendo una carta que acaba de presentar la coronel retirada del ejército de Estados Unidos y es diplomática, Anne Wright, carta fechada el 5 de octubre del 2014 y dirigida al presidente Barack Obama, una alta oficial del ejército norteamericano. Voy a permitir citar solo algunos textos para fundamentar la pertinencia de esta resolución y el legítimo derecho que nos asiste como asambleístas y la legítima competencia para poder resolver lo que se ha propuesto. Dice la coronel, le escribo con preocupación sobre el caso de los cinco cubanos, supongo que usted ha sido informado sobre la historia de la decisión de la administración Clinton de procesar a los cinco ciudadanos cubanos que residían en los Estados Unidos para monitorear sin armas y de forma no violenta a las organizaciones terroristas con sede en Miami para evitar más ataques contra el pueblo de Cuba que ha sufrido más de 3.478 muertos y 2.099 heridos por actos terroristas de criminales en Estados Unidos. Esto no lo dice el embajador, esto no lo digo yo, esto lo dice una alta oficial del ejército norteamericano retirada. En otro texto de la carta que es mucho más extensa, manifiesta yo como muchos otros que han servido al gobierno de Estados Unidos estoy profundamente preocupada por la falta de imparcialidad de la aplicación de la ley estadounidense y el sistema judicial para los cinco cubanos. Ramsey Clark es fiscal general, Larry Wilkerson es coronel del ejército de Estados Unidos y ex jefe de gabinete del ex secretario de Estado Colin Powell y Wayne Smith, ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana han expresado públicamente sus preocupaciones más recientemente frente a una audiencia internacional en el evento en el evento 3 días por los cinco cubanos en Washington DC en junio del 2014. Finaliza esta carta diciendo espero que su administración, ahora que le quedan solamente dos años de mandato como presidente estará dispuesta a desafiar la influencia que tiene el ala derecha del lobby cubano en Miami en la política estadounidense para en última instancia corregir las injusticias que han sufrido los cinco cubanos concediendo un indulto presidencial a los restantes tres miembros de los cinco que están en prisión. Esta expresión no solamente es de esta oficial del ejército norteamericano también se han pronunciado en el mismo sentido premios Nobel de la Paz, expresidentes, parlamentarios europeos, latinoamericanos reclamando la libertad de los tres cubanos que continúan presos todavía en las cárceles de los Estados Unidos. Quisiera con su venia, señora presidenta, que se pase un video para sostener de mejor forma este argumento. Por favor. A continuación, el asambleísta Armando Aguilar ha solicitado se exhiba en el pleno un video que resume la situación que viven estos ciudadanos cubanos que están sentenciados en Estados Unidos. Regresé a Cuba en febrero del 2014. Al momento de ser arrestados, en septiembre de 1998, nos encontrábamos en Estados Unidos.